Bienvenidos entonces a Sin Fronteras, canal 2 que ha plebidido San Javier, a Psicosis. Era una noche como esta, cuando nos conocimos. Nuestras almas lloraban, de tanta felicidad. Era una noche como esta, cuando tú y yo tuvimos, corazones de niño y vivimos para amar. Hoy son cosas tan indiferentes, que en un momento se van a olvidar. Pero nunca, nunca, nunca he podido, de mi mente jamás borrar. Era una noche como esta, cuando nos despedimos, cuando nos convertimos en orgullo y vanidad. Hoy son cosas tan indiferentes, que en un momento se van a olvidar. Pero nunca, nunca, nunca he podido, de mi mente jamás borrar. Hoy era una noche como esta, cuando nos despedimos, cuando nos convertimos en orgullo y vanidad. Y me parece que en un momento se van a olvidar. Y me parece que en una noche como esta, cuando nos han perdido. Y me parece que en un momento. Gracias.